muy buenas metaleros como estáis soy de vuestro afición aquí en el canal youtube del dragón oro plata buscar al preferido de metales e inversiones bueno pues hoy la plata tremendo día tremendo día está teniendo no sabemos si es por el silver squeeze que como sabéis es el movimiento de compra de plata física a través del foro reddit de wall street silver que la verdad es que ha impulsado a muchísima gente minoristas particulares gente como nosotros a comprar plata física a atesorar a tocar metal y no sabemos si ha sido eso u otro factor pero la plata está teniendo un muy 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 buen día vamos a ver cómo se presenta a partir de hoy el el estado técnico o el futuro técnico de la plata vamos a hacer un poquito de análisis técnico pero antes de eso vamos a ver dónde estábamos vamos a recordar el episodio hace un par de semanitas donde hablábamos de cuál podía ser el futuro técnico de la plata si os acordáis estábamos comentando que un punto clave es este aquí era el punto clave el día 18 de abril es decir decíamos que si éramos capaces de que el precio penetrara en más allá de la media móvil de las últimas 50 sesiones pues las cosas pintaban bien es decir este canal bajista que llevaba desde prácticamente febrero como veis desde febrero hasta este momento hasta abril pues quedaba prácticamente sin validez es decir se creaba un canal alcista de esta manera hasta cuando cuál es el objetivo de este canal alcista hablábamos que pues bueno si tomamos el ancho la anchura de este canal y desde el punto de rotura hablaríamos de más o menos todo esto un poquito a ojo de buen cubero tarará los 29 más o menos aprox vale andamos por ahí por ahí bueno pues qué ha pasado qué ha pasado bueno pues vamos a verlo vamos a ver qué ha pasado porque la verdad es que día súper interesante venga vamos a por la siguiente gráfico por cierto los gráficos que nunca se me olvide por favor no se me olvide agradecer a sido hecho artist tuitero insignia de los metales las minas y el uranio en twitter por favor podéis seguirle ver estos gráficos que estoy viendo yo y bueno pues tomar consideración de sus análisis también que bueno son bastante bastante acertados vale venga pues eso lo dicho vamos a ver cómo estamos a día de hoy venga vamos a ver ese gráfico bueno y el día de hoy este es el día de hoy fijaos fijaos que vela impresionante arriba sobrepasando limpio 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 esta media móvil de 50 veis o sea ha sido un pasado impresionante veis lo que comentamos el canal alcista que comentábamos que iba a formar veis fijaos como claramente ha ido y está trabajando este canal esa formación ya parece bastante 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 sólida luego además si ya queremos comprobar el el otra figura que nos puede que nos puede ayudar a entender fijaos esto es parece un hombro cabeza hombro es decir con escape hacia arriba fijaos que es escape es hacia arriba y más o menos también lo que hablábamos aquí está el objetivo aquí está el objetivo en los 29 dólares pero ojo no es un camino de rosas no es un camino de rosas para nada tenemos aquí en esta parte de aquí en cerca del 27 5 una resistencia clásica de la plata que va a costar sangre sudor y lágrimas trabajar es decir la idea es que sea capaz de seguir trabajando el canal e ir hacia esos 29 en seguramente junio como habéis visto la rotura ha sido muy vertical la rotura ha sido muy vertical esto es lo que tiene la plata que sube mucho si os fijáis hoy también en el gráfico del oro y en lo que ha subido el oro la diferencia es pasmosa no es decir la subida de la plata es vertical ojo cuidado ya lo sabemos las bajadas son igual de verticales o sea que precaución precaución amigos que hay que mantener un poco la calma pero buenas perspectivas si las hay muy buenas vamos a ver cómo cómo funciona y vamos a ver qué tal nos sale está este este movimiento que podemos hacer ahora bueno pues lo que podemos hacer es intentar congregar o acumular metal en los suelos del canal es decir en estas zonas de aquí donde pues aquí en estas zonas de aquí aquí en las zonas de 26 entre 26 26 y medio en esta zona parece que es un buen momento de acumular metal físico para llevarnos a casita y tocarlo ya aquí en los 28 todavía no porque seguramente haga una pequeña corrección al tocar arriba con el canal aquí y nos vayamos otra vez a esta resistencia que ya hemos dicho que es absolutamente brutal de 27 y medio con lo cual bueno pues vamos a ver lo que pasa la verdad es que tenemos ya ganas de que la plata despegue un poquito se despierte y pues siga al paladio que ha hecho máximos históricos la semana pasada y al cobre que está está totalmente vamos en ebullición a ver si es verdad a ver si le damos un poquito para adelante y bueno pues venga vamos a ver cuáles son las conclusiones porque la verdad es que bueno resumir qué es lo que hemos podido ver aquí y lo dicho no primero lo que siempre digo no es una recomendación de compra no es una recomendación de compra yo como sabéis estoy largo de manera personal en metales preciosos físicos tanto oro como plata como platino pero bueno es simplemente muestro unas gráficas unos datos y una interpretación hasta ahí vosotros responsables de vuestro propio dinero pero bueno en fin lo que hemos hablado de el escenario que nos encontramos el 18 abril a lo que nos hemos encontrado ahora cuáles son las diferencias bueno la primera rotura definitiva aparentemente definitiva de la media móvil 50 muy 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 buen síntoma muy buen síntoma la eliminación del canal bajista que parece definitiva que estaba entre febrero abril ya tenemos otra figura un canal también de medio plazo que es totalmente contrario pero muy a favor de nuestros intereses ese objetivo dónde está ese objetivo en los 29 dólares o ahí es donde donde lo vemos cómo podemos confirmar ese canal parece parece una estructura hombro cabeza hombro bien bastante bien dibujada con bastante volumen saliendo la cabeza y empujando el índice hacia arriba ojo en la resistencia 27 y medio cuidado hay cuidado ahí que podemos llevarnos a algún susto dónde podemos centrar nuestros puntos de compra de plata física entre los 26 26 y medio aproximadamente por ahí ahora bien podría ser un buen precio si decidís entrar en plata física parece que puede ser un buen momento y lo que os digo siempre si no lo tenéis pues no lo posees no lo posees o sea que estos datos son para que vosotros organizes vuestra propia estrategia de compra de plata física vale lo de siempre nos ayuda un montón que os suscribáis nos encanta veros ahí con nosotros siempre en cada episodio si os gusta un like y por supuesto si conocéis a alguien que le pueda interesar esta información lo compartís sin ningún problema bueno amigos pues lo dicho venga vamos a ver que nos depara la plata vamos allá pasarlo muy bien hasta luego